Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes primero de noviembre al domingo 7 de noviembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, si oyes una campanita, a mis gatos decidí ponerles campanas porque uno de ellos anda muy travieso y luego nunca lo encuentro y bueno, es para localizarla más fácilmente y bueno, tal vez ya escuches a los pajaritos también al fondo y pues empezamos con la lectura como sabes, empiezo con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María, que son estas de acá me guío por mi intuición y escojo una carta no puedes cometer error alguno, todas las cartas son positivas si es la primera vez que visitas este canal agradezco a cada uno de ustedes que comparte este video los hago con mucho amor y bueno, tratemos de expandir un poco de luz en este universo de mis cartas, que son estas de acá utilizo tres cartas unas para comienzo de la semana mediados y fin de la semana y bueno, les puedo comentar que esta semana que está concluyendo operaron por fin a mi perrito y bueno, todo muy bien falta todavía los resultados de la biopsia pero yo estoy seguro que no va a pasar a mayores y la verdad, me asombra la capacidad del perro de recuperarse es increíble, como si no le hubieran hecho nada y bueno, pues para mí es un compañero aparte de fiel, extraordinario es casi como mi sombra, se la pasa conmigo todo el tiempo y junto a mí tiene un carácter extraordinario entonces, este, pues sí ya me cumplí 11 años este, de estas cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue también escojo una sola carta y bueno, este como decía este, uno se apega mucho a las mascotas y más todavía si no tiene este hijos biológicos entonces bueno, estos cuadrúpedos para mí valen una fortuna entonces, este pues convivo mucho con ellos y ellos conmigo y pues la verdad que bueno, que todo salió bien y también me enteré de que bueno, ya se considera mi perro ahorita en diciembre cumple 11 años como un perro grande voy a mover la cámara para que esté un poquito más al centro esto y este y yo pues pensaba que siendo raza mediana llegaría a vivir fácil unos 15 años me dijeron así como que no si llega a vivir 12 te fue bien pero bueno, la verdad el perro está en muy buenas condiciones y casi no tiene ganas entonces bueno los achaques que tiene ahorita ya son propios de la edad pero pues tiene muy buena movilidad muy buen olfato ojos, oídos y demás y buen apetito también bueno, entonces nada más quería comentar eso para la gente que está un poquito al pendiente de eso también quiero agradecer los comentarios que dejaron en el video pasado y pues trato de contestar todos los comentarios ahí también quería decir que de repente me aparece de videos viejos que oh aquí no contestaste que ya llevan no sé 4 años o 5 años que según yo si lo había contestado hasta me recuerdo de la respuesta que di y depende no sé si cambio de aplicación o de navegador este me aparecen todas que de repente no quedó registrado o que no salió entonces bueno una disculpa pero normalmente todos los comentarios trato de contestarlos muy bien empecemos con la lectura como sabes antes de comenzar este finalizando un mes como fue octubre este pues doy las gracias porque finaliza el mes y por todas las experiencias vividas y siendo franco hay meses como para mí ahorita octubre ha sido creo el mes más pesado de todo el año entonces la verdad ha sido ahí así como que gracias a Dios que ya terminó este pero bueno y le doy la bienvenida también al mes de noviembre este y yo creo que también tiene que ver un poquito de que estuvo ahí mercurio retrogrado que como he dicho no sé mucho de astrología pero lo que sí sé es que cuando está mercurio retrogrado fallan las cosas eléctricas o electrónicas y parece que si avanzas pero como si estuvieras caminando sobre el lodo este o sea que cuesta mucho trabajo más de lo usual muy bien entonces bueno démosle la bienvenida al mes de noviembre con mucho entusiasmo y veamos la virgen nos quiere dejar saber para esta semana del 1 al 7 de noviembre lo siguiente mercy gracia la gracia divina bien la imagen podemos apreciar del lado izquierdo al arcángel Gabriel y eso este lo sé por las gladiolas que tiene ahí y dice lo siguiente I'm kind and thoughtful towards myself and others yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás recuerda siempre empezamos por nosotros mismos entonces bueno seamos amables y considerados con nosotros mismos y de ahí hacia los demás veamos como se desarrollan las cartas el día lunes y martes la carta dice siglos dice el arcángel Jeremiel al arcángel que le digo cariñosamente contador dice la existencia está llena de ciclos día y noche vida y muerte ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos este bueno yo si lo veo desde un punto de vista muy personal este con toda esta dinámica familiar que se dio y que prevalece todavía este aprendí a no darle tanta importancia llegó un momento en el que me deprimió la situación sobre todo por la impotencia al ver que no puedo cambiar algo y tampoco cambian las personas entonces así como que bueno me rindo y esto pues me supera en el sentido de que no puedo hacer nada pero no me debe de impactar de tal manera de que pues me deprima entonces bueno de ahí surgió también este y la verdad pues salió creo de Luis de hecho o salió como conclusión de la terapia con Luis el que diga no dejes que nadie opaque tu brillo absolutamente nadie ni nada opaque tu brillo ¿no? entonces bueno así como que ok yo en mi caso lo he hecho como a un lado y verlo como un reality show como una una telenovela o algo que está pasando en la televisión y que no me atañe mucho y pues cerrarlo ¿no? o sea cerrarlo en ese sentido de no dejar que te impacte emocionalmente y puede ser que esta situación todavía siga en mi caso yo creo de hecho que este pues no no va a finalizar hasta que alguno de los este personajes pues ya no esté pero este pues ni modo entonces yo ahí opto personalmente en decir ok yo cierro este ciclo cierro esta dinámica emocionalmente aunque siga ahí pero yo emocionalmente la cierro y es importante esto de cerrar los ciclos y seguir a la siguiente etapa porque como he dicho muchas veces si hay una energía ocupando un espacio pues voy a estar acá y mientras no la liberemos no la soltemos no hay posibilidad de que llegue otra energía y ocupe este espacio ¿no? este entonces bueno aquí tengo un color verde de un marcador que no sé de dónde salió pero bueno este eso es nada más una mancha de un plumón pero bueno como estaba diciendo es importante esto de los ciclos para que llegue algo nuevo igual puede ser que notes con amistades yo he notado este sobre todo en estos dos años de que pues de repente hubo un cambio de reparto en mi obra teatral que es la vida ¿no? que dices ay ¿ahora qué pasó? ¿por qué? porque esta amistad ya no está y esta tampoco y sin motivo alguno pues pum ¿no? y este y bueno analizando la situación esto tiene que ver con el este proverbio que dicen del coaching ontológico las aves del mismo plumaje vuelan juntas entonces bueno pues vas a ver que los gansos pues vuelan juntos y los patos vuelan juntos etcétera ¿no? y de hecho no solo de la del tipo y especie sino de hecho de no sé cierto color entonces es lo que pasa cuando estamos en este camino del despertar de la conciencia este hay cambios y estos cambios pues por una parte son irreversibles y esto no significa de que seamos mejor por estar en este trayecto y los otros sean peores pero de repente ya no coinciden estas energías y pues por algo por alguna razón pues de repente pum ¿no? se van desmoronando se van deshaciendo estos contactos y a veces este también depende este en donde estés o a que te dediques pero veo que la mayoría de las personas que estamos como yo como nuestro Reiki o Luis Quezalador etc es un trayecto muy solitario o sea no tenemos muchas amistades no tenemos pareja y como que estamos confinados un poquito a estar con nosotros mismos por lo mismo yo creo ¿no? entonces bueno como decía estos ciclos el que fuera sea uno profesional personal de familiar etc en el momento que ya sintamos es el momento justo para cerrarlo cerrarlo y dejarlo ir y dejar que llegue algo nuevo ¿no? no engancharnos en la situación eso es lo importante ¿ok? bueno seguimos para el día miércoles y jueves la carta dice sanación sanador y es el arcángel Rafael obviamente y dice tienes todas las virtudes para sanar esto eso también significa tienes todas las virtudes para armonizar esto ¿ok? no tiene que ser una sanación de cuerpo puede ser una armonización de emociones de energías etc entonces al igual se sana entonces bueno voy a repetir tienes todas las virtudes para sanar esto ¿has considerado ser sanador o sanadora? arcángel Rafael como tú me ayudas a sanar yo apoyo a otros otras entonces bueno este yo en mi caso particular como saben ya hace mucho tiempo este me convirtí en maestro reiki y de ahí pues empezó todo este proceso de sanación tanto personal como hacia los demás y la verdad es un trayecto muy bonito a mi me encanta y este y bueno hay personas como vuelvo a mencionar a Luis pero ahora ya no voy a pasar el teléfono véase los videos anteriores este que bueno este nos gusta apoyar a la gente entonces este pues es algo agradable pero no es para todo mundo hay gente que dice no a mi no me agrada o no lo puedo hacer o lo que fuera pero a lo que si se refiere esta carta en general es que todos somos capaces de armonizar una situación no todos tenemos esa virtud entonces hay que encontrar el modo este ahora si muy peculiar según la situación de armonizar esta situación la que fuera no muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice respeto dice lo siguiente arcángel raciel dice respeto el libre albedrío de los demás y el mío raciel como regente de las almas ayúdame a respetar esta situación y decisión me respeto bueno acá otra vez con un tono muy personal porque bueno no es la única referencia que tengo con estas dinámicas familiares y demás pues noto que soy como la oveja negra el resto piensa todo como igual y yo pienso diferente pero pues me doy a respetar mi punto de vista y pues igual respeto el punto de vista de los demás y a veces cuesta algo de trabajo de ver pues que es como con los niños que se van a dar ahí un ranazo contra la pared pero pues es la decisión que tomaron entonces dices bueno hazle como te dio Dios a entender yo te puedo sugerir pero pues no puedo hacer más y pues si lo quieres hacer como quieres pues tú pues hazlo y este una de las dinámicas que persiste hay mucho es la de tener la razón que a mi la verdad me cansa muchísimo pero bueno es una dinámica que le encanta a mi familia y yo la verdad ahí ya desde hace algunos años ya como que aprendí así a soltar no decir bueno si tienes la razón ya por lo cansado que es todo este asunto de querer tener la razón y es una situación de ego pero bueno este lo importante que es el respeto el darte a respetar el respetarte tú a ti misma o a ti mismo a tus principios a tus valores a tus convicciones a tu tiempo a tus proyectos ¿no? el darte tu lugar el este y que los demás también lo respeten ¿no? esto es otra de las dinámicas de que piden sabiendo de que soy maestro reiki de que yo sea el tolerante el que armoniza el que hace el que está a disposición completa de tiempo completo que se le puede hablar a cualquier hora que no hay problema pero cuando yo hablo siempre es un mal momento entonces eso también es una de las cosas donde digo bueno yo ya no voy a estar este contestando el teléfono luego luego contestaré la llamada cuando me sea posible ¿no? porque qué sé yo tal vez en ese momento no me es posible pero lo hubiera hecho con tal de darle gusto a la persona ¿no? entonces este pues es a lo que voy darte a respetar tu tiempo tus proyectos tu rollo y este y pues no excluir a los demás pero que si entiendan que también tú tienes tus prioridades y que las tienes bien puestas ahorita se me ocurre otro ejemplo con este otro colega y maestro pintor que ha comentado algo parecido ¿no? de que cuando dices que eres artista plástico pues no te toman muy en serio y así como que no pues este sí pues pinta ¿no? y pinta re bonito pero pues tiene mucho tiempo libre pues el que está en casa todo el día pues que es el que él haga tal cosa ¿no? porque pues yo no puedo porque yo yo trabajo así como que bueno si no fuera trabajo el oficio del pintor pero no se toma como que muy en serio ¿no? es ay sí pues sí es tu trabajo pero pues pero no realmente ¿no? porque pues no checa reloj y y entonces tienes esa amplitud de horarios y flexibilidad de horarios entonces tú ocúpate de eso ¿no? porque tú puedes tú tienes esa flexibilidad y yo no puedo hacerlo ¿no? entonces a lo que me refiero de que no igual que la gente sepa ¿no? pues sabes que sí yo pinto de tal hora a tal hora y es igual que contigo y pues también no son flexibles los horarios y pues ya veremos como lo solucionamos pero pues no por tener este oficio pues significa en automático que yo siempre estoy disponible para solucionar ¿no? y eso tiene que ver con el con el respeto por ejemplo entonces bueno a cada quien ya sabrás que te resuena que con que resuenas con que hay sincronía con que no pero ya doy ejemplos personales y no en son de queja sino más bien para que la gente pues se pueda este pues sí pueda asimilar mejor el mensaje ¿no? muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumpleaños aniversarios la carta dice ideas e inspiración entonces bueno este justamente con esto el respeto miren como todo tiene como que cierta es se vuelve en un solo mensaje a través de la gracia divina y de la gracia personal o sea la divina pero personal somos amables hacia nosotros al igual somos considerados con nosotros mismos con nuestro tiempo nuestro trabajo nuestro lo que fuera emociones y con los demás ¿no? o sea no vamos a dejar de ser amables este no vamos a dejar de ser considerados con los demás pero primero pero primero estoy yo ¿no? entonces bueno partiendo de acá de esta gracia cerrando ciclos que tiene que ver también con el respeto así como que es como un poquito la de límites ¿no? la carta de límites ok esto ya lo voy a cerrar esto esto lo voy a dejar para que llegue algo nuevo ya no me va a ocupar de ahí viene también la palabra preocupación o sea que me ocupo antes del tiempo pre es antes ocupar ¿no? es me ocupo cuando estamos preocupados es que nos estamos ocupando antes del tiempo entonces bueno no me voy a ocupar de esto no me voy a enganchar en esto y así dejo que la energía fluya y llegue algo nuevo o algo diferente por lo mismo estoy sanando armonizando una situación siguiendo siendo amable y considerado tanto conmigo como con los demás ¿no? dejando que fluya la energía y me respeto y respeto a los demás así como que ok pues es tu decisión esto está bien puede ser que yo no concuerde en lo más mínimo pero no hay problema ahí está ¿no? y a través de esto permitimos que las ideas y la inspiración lleguen entonces no sé si se dé caso contigo pero conmigo ahorita en octubre la verdad este sentí que me faltó un poquito las ideas y la inspiración y las ganas y ¿no? así como que el entusiasmo que normalmente sí está ahí como que me ha costado un poco más de trabajo entonces bueno este es bueno saber que a través de esta actitud de ser amables ser respetuosos este ser considerados este cerramos ciclos sanamos o armonizamos situaciones y dejamos que ideas e inspiraciones nuevas lleguen a nosotros ¿no? recuerda no estás sola no estás solo siempre nos acompañan los ángeles por más difícil que sea una situación este la única condición que nos ponen es que les contactemos para que nos apoyen ¿no? y bueno como he dicho en muchos videos platícales no es tan estricto el asunto de que tienes que decir que se yo que ritual o que velador aprender y de que color y que arcángel y simplemente como si fuera tu mejor amiga amigo platícale al arcángel o al ángel de la guarda este que es lo que te pasa que te gustaría cambiar y recuerda también hay voluntades o sea no todo se puede cambiar hay voluntades personales que se tienen que respetar pero te pueden ayudar a que se aligere el peso para ti que para ti sea más ligero la carga que estás cargando ¿no? eso sí se puede pedir si sientes como yo lo he dicho en mi caso que estás arrastrando que no está fluyendo pídele a los ángeles que te den un poquito más de ánimos que te den más fe más fortaleza eso sí se puede pedir para que sea más fácil el trayecto los ángeles están aquí para ayudarnos a suavizar más nuestras experiencias este de que las vamos a vivir las vamos a vivir pero mucho tiene que ver la actitud las emociones que tenemos frente a las situaciones y depende también de nuestra nuestro despertar nuestra conciencia que tanto nos va a afectar emocionalmente o que tanto vamos a permitir que nos afecte emocionalmente o que tanto no sí bueno espero que como muchos han escrito este te mantenga tranquila tranquilo este video te dé mucha paz mucha serenidad mucho bienestar te mando muchas bendiciones donde sea que te encuentres y por favor este pues transmite estos mensajes de luz de amor de bienestar de los ángeles recuerda yo solo soy un conductor pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño y espero poder seguirlo haciendo por mucho tiempo más hasta la próxima ocasión namasté no no No, no, no. No, no, no.